Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Vamos a estar claro muchachos, la gente dice Cax, el presidente de Tencent es del signo de Scorpion, por eso todos los caballeros de Scorpion están rotos en el juego Yo la verdad no creo eso, también hay gente que me dice Cax, este juego debería llamarse Saint Seiya Caballeros de Géminis Porque todo lo que sacan son caballeros de Géminis y están todos rotos Podría ser, a ver, hay algunas razones comerciales detrás de eso seguramente Pero la verdad es esta, el verdadero signo roto de Saint Seiya Awakening es el signo de Pisces Pisces, es el caballero más hermoso de los 88 combatientes Tenemos apenas dos personajes de Pisces en el juego, por ejemplo, Albafica de Pisces Esta versión de este signo de los cambas está rotísimo La gente decía Cax, no vale para nada, es una F total, Alba F Incluso creo que le decían Y la historia demostró exactamente lo contrario Es un tipo ultra meta, desde que salió hasta el día de hoy Pero ¿sabes quién está súper rotísimo a pesar de ser viejísimo? Y que todos estuvimos utilizando hasta el cansancio Este señor, Afrodita, sobre todo con la Renacida Incluso hoy, si tú lo llevas junto, por ejemplo, a Sasha y al Pato Dorado Puedes llegar a ganar tranquilamente en un PVP competitivo ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Supana Cax, estamos en el servidor global Esta mañana temprano, Tencent adelantó sus tiempos, creo yo Nos dio un teaser de lo que sería la próxima unidad La comunidad oriental cree que estamos en presencia de la llegada de Afrodita Divino Finalmente llega este personaje Y digo finalmente porque Tencent nos los ha venido espoliando desde hace muchísimo tiempo En distintas imágenes oficiales Así que, en teoría, si no cambió nada Ya más o menos sabemos cómo va a quedar en el diseño final este señor Pues bien, los chinos, ni cortos ni perezosos Ya se dieron a la tarea de crear un set de habilidades De lo que a ellos les gustaría fuera Afrodita de Pisces con armadura divina Atención, te voy a traer una vez más Lo que estos muchachos están ideando para este personaje Pero te recuerdo que es total y absolutamente salido de la mente De este chino macabro, diabólico, pensativo, creador, no sé El tipo se fuma unas bien buenas Y yo me doy a la tarea de traducir todo esto Y traértelo de una manera ordenada Como para que nos hagamos, no sé Una reflexión de lo que nos gustaría fuera Afrodita Divino en el juego ¿Ok? Pero recuerden Es totalmente nada oficial ¿Ok? No viene de Tencent No quiero que después vayan diciendo Ah, mira lo que hace Afrodita Divino Está totalmente roto No, esto es fumada Fumada Humo del bueno, papá Pero para que nos divirtamos un rato ¿Ok? ¿Qué dice el chinito este hacedor de habilidades? Los atributos bases a nivel 80 No nos da números específicos Pero nos dice que debería ser categoría S en vida Categoría A en ataque físico Categoría C en ataque cósmico Obviamente va a ser un atacante físico Categoría A en defensas físicas Categoría A en defensas cósmicas Y categoría C en velocidad ¿Ok? Parecido a más o menos a la Afrodita Renacido Solo que con una mejor cantidad de vida Y mejores defensas ¿Ok? Bueno ¿De qué va la primera habilidad de este Afrodita Divino? Se llama Rosas Diabólicas Reales Definitivas Su ataque básico No pone niveles Sino que ya de una vez nos habla de lo que sería el nivel máximo Dice Inflige un 100% de daño físico al enemigo Y hay un 100% de probabilidad de dejar una marca de veneno divino Este veneno divino Lo que va a hacer es que el rival Verá su ataque reducido en un 10% por cada acumulación Y el daño que recibe va a estar aumentado en un 5% por cada acumulación Se pueden acumular hasta 5 de estas marcas de veneno divino sobre cada rival Y las mismas no serían ni purificables ni reversibles ¿Ok? Vamos entonces a la segunda habilidad Las Rosas Pirañas Definitivas Cuesta un punto de energía Y dice Agrega 3 acumulaciones de veneno divino Y causa hasta 100% de daño físico Más 30% de daño adicional por cada acumulación de veneno divino presente en la alineación rival Todo este daño sobre el rival que tú eliges Extendiendo además la duración del veneno divino en todos los enemigos Nunca dice exactamente cuánto dura el veneno divino Pero bueno, en teoría con esta segunda habilidad lo podrías extender Además, si por efecto de este daño el rival recibe algún tipo de curación Afrodita divino utiliza sus rosas para absorber las acumulaciones de veneno divino Robando hasta el 10% de esa curación que recibe ese rival Por cada una de las acumulaciones de veneno divino que tenga presente Ese rival al momento de la curación Pero además transfiere esa curación a su aliado con el HP más bajo Este defecto se puede activar hasta en un 5 veces por ronda Imagínate por ejemplo que un Odiseo Renacido Un Asahori, un Manigoldo estén curando al equipo Bueno, Afrodita divino con sus rosas pirañas sería capaz de robar estas curaciones Y transferirlas a su aliado con menor curación Bueno, obviamente haría lo mismo contra un Afrodita divino rival, ¿no? Pero bueno, está interesante esto de robar curación y poderla transferir Es como una especie de mar de coral pero sin el sustain Tercera habilidad Rosa sangrienta definitiva También cuesta un punto de energía según el chino fumado Y dice, selecciona un aliado para absorber hasta el 10% de su HP máximo Otorgando un escudo de rosas a todo nuestro equipo El cual va a absorber hasta el 200% del HP Que absorba la rosa sangrienta Ok, o sea, te va a dar un escudo de vida Él roba vida a un aliado Ok, le roba una vida Pero le va a entregar escudo de vida De hasta un 200% de ese HP que él está absorbiendo Y ese escudo es a todos nuestros aliados Pero además hay un 100% de probabilidad De que la rosa sangrienta cause dos golpes de daño físico A toda la alineación rival O sea que robas vida Das escudo de vida Y atacas en área inmediatamente Esto a probabilidad Tendrías que llevarlo a nivel 5 según este chino fumado Cada uno de estos golpes hace un daño equivalente Al HP absorbido Más un multiplicador Que puede ser de hasta el 200% del ataque físico de Afrodita DC Eh, interesante Una habilidad de defensa y ataque a la vez Finalmente tenemos la última habilidad Una pasiva Se llama Jardín de Rosas Reales Y la cosa viene así Cada vez que nuestros enemigos dañan a nuestros aliados Haciéndoles perder un 10% del HP El enemigo que inflige el daño Gana una acumulación de veneno divino Ok, va ganando esa marquita Interesante Debido al aire venenoso Presente en el campo de batalla A consecuencias del Jardín de Rosas Reales El equipo enemigo Recibirá 70% de daño físico de Afrodita DC Por cada acumulación de veneno divino que tengan Al inicio de cada ronda O sea que este señor Cuando recibimos daño Él le va a poner veneno divino al rival Y, o sea, cuando perdemos cierta cantidad de HP En función del daño que nos hicieron Y ese veneno divino Va a triggeriar Un daño adicional físico Al inicio de cada ronda De forma totalmente pasiva Por este Afrodita DC Bastante simple Pero interesante Obviamente Probablemente nada de esto Llegue a la versión final de Afrodita DC Veremos qué hace Tencent Yo siempre lo he mencionado En muchos de mis videos Donde me preguntan Qué unidad puede venir por allí Afrodita divino Es lo que los venezolanos Llamaríamos una conchita de mango Para Tencent ¿Por qué? Porque el renacido está bastante roto Es como un suikio físico ¿Cómo rompes más A un Afrodita renacido? ¿Cómo haces que toda esta mecánica Sea superior? Sin destruir, digamos Todo el meta actual Primero No me importaría si lo hace Porque al fin y al cabo Necesitamos a alguien Que rompa todo este meta actual Y quizás ese puede ser Afrodita divino Ya vemos que Radamante y Sangriento Si bien yo lo considero Un atacante competente No es un atacante Que vaya a romper El meta de tanques Por ejemplo Entonces quizás sea Afrodita divino El que venga a hacer eso Pero bueno Si Tencent hace eso Haría que toda la gente Que odia a los atacantes rotos Se sintieran Digamos Mal Porque entonces Mira como me lanzan Este atacante Que no tiene sentido Y tal Pero bueno Nada Pasó con suikio Pasó con canon en su momento Con tanatos renacidos Siempre va a haber el que te dice No pero está demasiado roto No debería ser así Y siempre va a haber el que te dice No pero es bastante F Mira no destruye nada Como pasa con Radamante y Sangriento Yo espero que sea roto Si va a ser un atacante De hecho eso es una cosa Que me preocupa Porque si Radamante y Sangriento Es un atacante físico Afrodita divino Sería otro atacante físico Que venga justo después De esa unidad Y si está más roto Entonces ¿Qué va a hacer la gente? O sea Obviamente Bueno ya muchos Se iban a asaltar a Radamante y Sangriento Pero Sería como pegarse un tiro a sí mismo Poniéndome en la situación de Tencent No sé No sé Me da miedo precisamente Porque quizás No termina siendo un atacante roto Sino que termina siendo un soporte Ya vimos lo que pasó por ejemplo Con Doko Divino Doko Divino No se parece en nada A Doko Renacido El Doko Divino es un soporte Doko Renacido es un atacante No sé gente Me da miedo La verdad Me da miedo Siento miedo Me da miedo Vamos a ver qué pasa Más adelante Pero bueno Por ahora es la fumada Que se están haciendo los chinos Déjame en los comentarios Qué esperas tú Que haga Un posible Afrodita divino Si finalmente llega El tercer Pisis roto O no Crucemos dedos Si este video te ha gustado Y me puedes regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerda que lo puedes compartir Con tus grupos y legiones No te olvides de suscribir Así vamos creciendo También puedes ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta global Gente en los comentarios Voy a dejar fijado Una encuesta que estoy haciendo En función de un video Que voy a armar Del metajuego De marzo 2023 Acá en la versión global Vayan Complétenla Menos de dos minutos Muchas gracias Por tu aporte Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!